Hoy vamos a tratar de algo muy serio. Un padre solo contra 15.000 demonios. Y otro caso, una joven que fue atormentada durante tres años incesantemente en batallas contra el maligno. Seguramente ha escuchado en las noticias supuestas apariciones de discos voladores de ovnis en varios lugares. Y uno se pregunta ¿quiénes son? ¿Vendrán o no vendrán? ¿Por qué se preguntan eso? Porque todo hombre, todo ser humano, en el fondo, tiene sed de misterio. Y es justamente algo de misterioso que atrae también en los exorcismos, que llama la atención que existe algo por detrás de la realidad visible. El primer caso, el caso de una joven que se llamaba Yushi, fueron tres años de batalla incesante. Estaba ella en la flor de la juventud. Era muy bondadosa. Le gustaba relacionarse con todos. Tenía muchos amigos, muchas amigas. Hubo algo que cambió, que dividió su vida. Nadie sabía lo que había ocurrido. Era tan buena y ¿qué había pasado? Sus amigos la llevaron para unas sesiones de espiritismo. Y de un momento para el otro ella cambió. El temperamento de ella cambió. Ella que era tan bondadosa, comenzó a odiar a las otras personas. Solo conseguía odiar. Y hacía amistades para odiarlas. Pero no solamente era eso. Cuando se despertaba por la mañana, amanecía, con las manos, con los brazos, todos arañados. ¿Qué estaba ocurriendo? En la mano, a veces en la espalda, nombres de demonios escritos en la piel. No conseguía dormir, sueños, pesadillas, voces. En cierto momento su madre le dijo que la llevaría a un exorcista. El exorcista comenzó a atenderla, pero él no sabía que el caso de Yushi era mucho más complejo de lo que imaginaba. Antiguamente, los casos que él había atendido, echaba agua bendita y el demonio se debilitaba y salía. En este caso, era bien diferente. Le echaba agua bendita y el demonio se reía a carcajadas. Ja, 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 tíame más agua. Hoy hace mucho calor, me voy a refrescar. Y el padre probado. Pero seguía adelante. Decía, ese demonio va a salir. Claro que va a salir. Cogía la cruz, bendecía a Yushi y maldecía a los demonios. Y los demonios cogían la cruz e intentaban dar una patada al padre. Cogían la cruz y la tiraban lejos y decían para el padre. Eres débil, yo soy poderoso, yo soy Dios, yo puedo todo. Llevas dos años conmigo y no consigues sacarme. Desista, desista. Esto es un caso cerrado, yo voy a matarla. Todo esto lo decía el demonio. Y el padre en aquella prueba. El padre llevaba dos años, dos años y medio, tres años, hasta que en determinado momento nuestra señora envió la solución. Pero ¿por qué envió la solución? Porque un día que Yushi, en un intervalo de una manifestación, entró en una iglesia, vio la imagen de la Virgen María y dijo, mi madre, por favor, por favor, ayúdame a obtener la liberación. Y escuchó la voz de nuestra señora, en el fondo de su alma, que le decía, hija mía, mira al crucifijo. Él murió por ti en la cruz. Vas a ser liberada. Ofrece el sufrimiento por algunas almas que en breve quedará sana. A partir de ese momento las cosas comenzaron a mejorar. Pero sobre todo cuando el padre exorcista, en medio de la sesión, apoyó el rosario en la cabeza de la posesa y dijo, ya quien no quiere salir, vas a rezar el rosario conmigo. El demonio, no, no, de ninguna manera, yo no voy a rezar nada. El padre se dio cuenta que existía una relación entre el rosario y los demonios. Y el padre comenzó a rezar el rosario con los presentes, en voz alta. Y los demonios comenzaron a salir. A salir, a salir. Pero sobre todo se dio la liberación oficial de Yushi. Cuando trajeron un rosario bendito por el Papa a su santidad, San Juan Pablo II, con ese rosario bendecido por el Papa, Yushi, quedó completamente liberada. Fue la fuerza del Santo Rosario. El padre exorcista de este caso fue Fray Benigno, un exorcista oficial del arquidiócesis de Sicilia, pero nosotros sabemos que una referencia primordial en materia de exorcismos es el padre Gabriel Amort, que fue llamado exorcista número uno del Vaticano y ya da este consejo. Él da este experiencia en la vida de exorcista, percibí, me di cuenta que el mejor remedio, el principal para expulsar a los demonios es la invocación del nombre de la Virgen María. Y este es el consejo que les doy a ustedes. Invoquen el nombre de la Virgen María, porque él tiene fuerza contra los infiernos, él tiene fuerza contra los demonios y él puede auxiliarle en las luchas contra los poderes del mal. Y explica al padre Amort que la razón de esto está en el Génesis. Génesis 3.15 del Protoevangelio. Dios declara, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, la Santísima Virgen, entre tu descendencia y la descendencia de ella, y ella te aplastará la cabeza. Nuestra Señora aplasta la cabeza del demonio. Desde el comienzo de la creación está previsto, María Santísima como la gran victoriosa, contra los infiernos, y esa es la razón por la cual el nombre de ella es de terror de los demonios. Pues bien, el otro caso que quería contarles es el siguiente. 15.000 demonios, 15.000. Puede parecer una exageración. Mucha gente podrá decir que 15.000 demonios es imposible. ¿Cómo van a caber 15.000 demonios en un ser humano? Pues bien, entran. El exorcista era Santo Domingo de Guzmán. Había más de 11.000 personas asistiendo a ese exorcismo. ¿Pero por qué el poseso estaba con 15.000 demonios? Una pregunta que nos podemos hacer. Porque era un hereje, alvigense, que había atacado los 15 misterios del Rosario. Y por castigo, 15.000 demonios habían entrado en el cuerpo de aquel pobre hombre. Santo Domingo se arrodilló allí, delante de todos, y dijo, Oh María Santísima, no es por mí, mas para vuestra gloria, obligad a estos demonios a declarad. Terminada la oración, Santo Domingo vio a Nuestra Señora apareciendo con un callado de oro. Nuestra Señora golpeaba en la cabeza del demonio y le decía, Habla. Y el demonio comenzaba a decir, Ah, tengo que hablar porque ya ella me obliga. El nombre que más temo, el nombre que los demonios más temen, que los infiernos tiemblan, es el nombre de la Virgen María. Ella nos aplasta, ella nos derrota. Nosotros somos enteramente derrotados por ella. Estamos aquí porque odiamos justamente a este padre, Domingo de Guzmán, que predica el Rosario. Con ese Rosario nosotros perdemos a las almas. Nosotros llevamos a las almas al infierno y él en el último momento con el Rosario salva a las almas, salva a esas almas. Habiendo dicho esto, Santo Domingo de Guzmán cogió el Rosario. Así, el Rosario que tenemos nosotros, lo enroscó en el cuello, en la cabeza y comenzó a rezar en conjunto, en medio de la multitud, en medio de las once mil personas, el Rosario. En cada Ave María que iba pasando, era una gran cantidad enorme de demonios que salían en la invocación del nombre de Nuestra Señora. Cuando llegó el último misterio, el poseso dio un grito y cayó por tierra. Había quedado libre aquella alma. Y muchos herejes que allí estaban se convirtieron al ver el poder del Santo Rosario, terror de los infiernos. Todo católico tiene que enfrentar las fuerzas del mal. Y la mejor manera es invocar el nombre de la Virgen María. Recemos, pidamos. Nuestra Señora aparece en el Apocalipsis como la mujer que vence al dragón, que vence a la serpiente, pero vence con su tacón, aplastando la cabeza. Y ese tacón somos nosotros, sus hijos. Es usted. El consejo que les dejo. Sean devotos de Nuestra Señora. No hay fuerza del maligno, no hay demonio, no hay perturbación. Incluso como en el caso de Santo Domingo de Guzmán. No hay posesión que pueda prevalecer contra la fuerza del nombre de la Santísima Virgen María. Que ella les ayude, les fortalezca y sea elemento para la victoria. Por todo ello es que les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Salve María.